¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, ¿preparado para el año electoral? Yo creo que es un año importante para la Argentina, entre otras cosas, porque esa preocupación que se percibe en mucha gente, porque la plata no alcanza o porque no se sabe el rumbo del país en un mundo cambiante, me parece que se va a poder discutir. Y ojalá que sea un año que, tal como usted planteaba, se discutan cuestiones de fondo. ¿Se discutirá eso? ¿Qué gran oportunidad para hacerlo? Terminaremos en el debate de las pujas electorales que son muy chiquitos. Mire, yo creo que hay una oportunidad. Argentina tiene, en este mundo nuevo que empieza, tiene que mirar muy bien cómo cuida su empleo, cómo cuida su sociedad, y sobre todas las cosas, cómo mantiene una economía que funciona con el mercado interno. 80% de nuestro PBI es mercado interno, es lo que usted, lo que la señora que está en su casa consume, y eso nos obliga a cuidar el trabajo, a cuidar las pymes, que son las generadoras de casi el 80% del empleo en la Argentina, y a construir o a diseñar una política económica que mire al mundo, pero cuidando a la Argentina, el trabajo argentino y la producción argentina. En ese sentido, la oportunidad es que empieza el mundo de la bilateralidad, de los países que van a negociar de manera individual los acuerdos. Empezamos a vivir un ciclo en el que la reacción de los países frente a la globalización es la fractura desde distintos lugares de la multilateralidad. Y lo que tenemos que hacer en esa bilateralidad que nace, es hacer valer nuestro bloque regional que es el Mercosur. En este contexto, ya voy a las cosas de la política, pero qué desafío enorme crear empleo de cara al futuro. Es decir, uno escucha a las dirigencias hablar del empleo, de lo que ya pasó, de la tecnología hoy genera un desafío y una revolución en la creación de empleo tremenda. Ahora, el motor para generar empleo siempre lo tiene el Estado. El Estado es el que regula las relaciones sociales. En el Congreso tenemos iniciativas para discutir. La reducción de cada pago del primer salario impuesto a las ganancias del trabajador que deja de ser informal para ser formal. O sea, si usted tiene un trabajador en negro y lo pasa en blanco, deja de pagar un mes de ese salario del impuesto a las ganancias. La promoción del empleo joven. Nosotros tenemos que preparar a las futuras generaciones. Los trabajos de los próximos 20 años, el 40% hoy no los conocemos. La incorporación al mercado de trabajo de los mayores de 50 años, que hoy se caen del mercado de trabajo y no pueden volver. Crear, entonces, la promoción con reducción de impuestos, que en definitiva el Estado no cobra. Porque si usted no tiene a esa persona trabajando, esos impuestos no los cobra. Si usted tiene a esa persona trabajando y con ingreso cobra parcialmente el impuesto de ese salario, y además cobra los impuestos de lo que consume esa persona. Entonces, es clave generar reducciones impositivas para la incorporación de nuevos empleos. ¿Se dan esos debates en la Argentina con criterio no de ver quién gana, más allá de que todos quieren ganar, sino de ver cómo se hace? Yo creo que sí, porque la sociedad argentina no va a mirar quién tuitea la mejor fotito. Creo que la era de las consignas y los jingles se terminó, porque inclusive produjo algunas decepciones. Y viene la etapa de los debates serios. ¿Con la educación qué vamos a hacer? Recién yo lo escuchaba hablar con Carolina, y la verdad es que la educación es el motor de la movilidad social ascendente en la Argentina. El hijo de un obrero que estudió, se pudo recibir, y salió de esa situación de, a lo mejor, clase media-baja para ir a clase media-media. Bueno, hoy en la Argentina con un sistema educativo que tiene 30% de ausentismo en la escuela primaria, que tiene 35% que termina en el secundario, en el ciclo normal, de lo que estamos hablando de un sistema educativo público de muy baja calidad. Piense usted, el hijo de una familia de clase media, que va a una escuela parroquial, a lo mejor tiene 7 horas de clase por día. El hijo de un laburante que va a una escuela pública tiene 3 horas de clase por día. Lo estamos condenando y castigando simplemente porque eligió uno de los símbolos de la educación en la Argentina, que es la escuela pública. Entonces, reconstruir el sistema educativo y reconstruir la calidad educativa, mirando además que vivimos la revolución de la tecnología. Así como el sistema educativo argentino nació en la revolución industrial, y entonces tenía módulos y presentismo como hitos para ir formándolo, para ir a la fábrica. En la revolución tecnológica que estamos viviendo, hay que construir el modelo educativo de la era tecnológica. Qué dificultad, digamos. Ojalá esos debates estén, porque uno cuando lo ve es impactante, ¿no? La posibilidad de la Argentina y el retraso de la Argentina, como, insisto, de otras partes del mundo, ¿no? Sí, nosotros cuando decidimos con Margarita construir una agenda parlamentaria común y empezar a tratar de instalar estas discusiones, lo que dijimos es, no vamos a caer en la vulgaridad del kirchnerismo de destruir por destruir, ni tampoco vamos a caer en el seguidismo de un gobierno que no mira a la clase media. Tratemos de defender a la clase media y de elevar la calidad del debate en materia parlamentaria. ¿Va a haber una propuesta electoral conjunta entre usted y Margarita Stolvisan? Nosotros tenemos nuestro congreso la primera semana de abril, el GEN tiene su congreso la última semana de marzo. Seguramente la agenda parlamentaria común la sostengamos y la ampliemos a otros bloques, porque creemos que estos temas, o temas como los temas de seguridad, requieren este año de que tengamos la capacidad de construir consensos, pero la firmeza de defenderlos. Ahora, vamos a esperar a los congresos de ambos frentes y de ambos partidos, porque nos parece que lo mejor es que cada partido elija a sus candidatos y después construyamos un frente. ¿Cómo está viviendo todo este debate de inseguridad versus inmigración? Este es un tema que además usted lo manejó durante... Bueno, a mí por ejemplo ver que el gobierno tomó de nuestro código penal, y me lo reconoció el ministro Garabano, que gran parte de la materia la tomaron de nuestra propuesta de código penal, en estos días en los que reapareció Zaffaroni, el autor del código que bajaba las penas, a mí me alegra, porque me parece que uno propone una cosa pensando que puede ayudar a que vivamos mejor. Mire, en cualquier país del mundo, el delincuente con antecedentes no entra, y el extranjero que comete un delito es expulsado. El pacto de San José de Costa Rica lo prevé, para aquellos que por ahí les gusta enseguida refugiarse en la cuestión de los derechos humanos. Porque el derecho humano, digamos, tiene como contraposición el Estado de Derecho de un país, y el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Entonces, delincuente extranjero que delinque debe ser expulsado. Porque además el Estado gasta más de 680 millones de pesos en extranjeros que delinquieron y están en nuestras cárceles. Y en paralelo, un delincuente con antecedentes que quiere ingresar al país debe tener prohibido o vedado su ingreso. Porque en definitiva, y lo digo como hijo de extranjeros, a mí no me van a correr con el tema de que tengo una posición xenófoba hacia los inmigrantes. Mi papá y mi mamá son italianos. Yo soy hijo directo de extranjeros. Ahora, bienvenidos a aquellos que vienen a trabajar, que vienen a proponer, a traer ideas, a construir. Pero los que en una era del delito transnacional, que uno lo ve en el narcotráfico, lo ve en la trata de personas, que tengamos firmeza para defender nuestras fronteras es fundamental. Y después el otro tema. Hay que terminar con el verso de la justicia garantista, que en nombre del garantismo hace negocios para liberar delincuentes. Diez años de condena tienen que ser diez años de cárcel. Y para eso estamos planteando además cambios en la ley, que incluyen que los presos tengan que trabajar. Para devolverle a la sociedad, digamos, parte del esfuerzo que la sociedad hace por rehabilitarlos. Este tema de la seguridad, que es un tema dificilísimo, que generó este debate de la inmigración, el tema de la imputabilidad, ¿ustedes lo comparten el tema de la baja, de la discusión de la baja de la edad de imputabilidad? Sí, queremos además que se discuta ahora en Extraordinarias. Hemos planteado con Margarita la necesidad de que se discuta ahora. Si de verdad hay decisión de tratar el tema de la baja de imputabilidad y no fue simplemente un título, creemos que en febrero, que el Parlamento tiene tiempo y puede buscar consensos, es el momento de sesionar para tratar el régimen penal juvenil. Incluyendo todo. No solamente la cuestión de la edad, incluyendo los institutos, cuánto vamos a invertir en prevención de adicciones, cuántos equipos psicológicos en la Argentina vamos a tener desplegados para trabajar en la rehabilitación de los menores que cayeron en la droga y el delito, cuántos polideportivos vamos a tener desplegados por toda la Argentina para tener a los chicos, no en la esquina, no en la calle, no en la droga, sino en el polideportivo. Yo siempre pongo de ejemplo que entre San Fernando y Tigre usted tiene para 600.000 habitantes 26 polideportivos. Cada polideportivo absorbe entre 25.000 chicos y adolescentes que no están en la esquina, que están en la pileta, que están con un profe haciendo judo, que están haciendo... Ahí hay un punto, porque a mí me preocupa mucho este tema de la imputabilidad, porque si usted es el chico de 14 años que efectivamente cometió un delito, alguna cosa hay que hacer. La pena es la cárcel de hoy día. No, por supuesto. Primero, el régimen penal juvenil lo que establece es un tratamiento distinto, precisamente por eso se los separa del Código Penal. En segundo lugar, nosotros además, lo que estamos planteando es el conjunto de la inversión. O sea, ¿cuánto va a poner el Estado? Porque el presupuesto actual, el presupuesto de este año del gobierno que plantea debatir el régimen penal juvenil, no pone un centavo para un instituto nuevo. No pone un centavo de despliegue para todo lo que es prevención de adicciones, para todo lo que es prevención, digamos, y rehabilitación de los chicos, resociabilización. Entonces, hay que discutirlo integralmente. Por eso decimos, febrero, no hay sesiones, es el momento en el que nos aboquemos a un tema, a darle una respuesta a la sociedad en este tema. ¿Lo siguen llamando del peronismo? Yo soy peronista. No, no, digo del peronismo institucional. Soy peronista y creo que el futuro del peronismo depende centralmente no de contubernios para ver cómo se esfuerza una internita abajo de un sello, sino de una construcción amplia del peronismo abrazando a la democracia cristiana, a los socialistas, a los progresistas. Un peronismo de centro y progresista que construya el futuro. Está claro que el pasado dejó al peronismo, o mejor dicho, dejó al PJ signado por la corrupción y el populismo. Pero también está claro que el presente condena a la clase media trabajadora al ajuste y a perder de alguna manera capacidad de compra, a perder derechos. Nuestra obligación es construir en el futuro un peronismo progresista, un peronismo amplio, que de alguna manera abrace a todos aquellos sectores que creen en el Estado como regulador de las relaciones sociales. Dos preguntas finales. Las encuestas le dan bien a Cristina, le sorprende la provincia de Buenos Aires, no para ganar abrumadoramente, pero le dan bien para postularse. ¿Le sorprende? No, yo creo que si hace dos años alguien tenía la luz más barata, el gas más barato, el teléfono más barato, la nafta más barata y el gobierno sin explicar y haciéndolo brutalmente, porque convengamos que el gobierno entró al quirófano con una motosierra y entonces perdimos 6% de ingreso promedio en el salario de los trabajadores porque la inflación fue más alta que las paritarias y ahora de vuelta la inflación pareciera que quiere ser más alta que las paritarias. Entonces, esa pérdida de ingreso en algunos sectores genera comparación. Yo lo que creo es que hay que compararnos con el futuro, no con el pasado. Porque cuando uno vuelve al pasado en realidad repite fracasos. Nosotros tenemos que compararnos con el futuro. La Argentina del futuro es la Argentina que necesita movilidad social ascendente, que necesita una clase media trabajadora con poder de compra porque mueve nuestra economía y que necesita una economía basada en 3 pilares. El consumo, la inversión y las exportaciones. Con el Estado empujando y motorizando las 3. La última señora llamara Macri, ¿qué le diría? Que cuide más a la clase media. Que cuide más a la clase media porque está sufriendo mucho. Y porque en la calle, en el mano a mano, mire, yo estuve recorriendo mucho este mes a pesar de no haber charlado con los medios y el zapatero de Tordillo, el productor pequeño de Madariaga o el comerciante de la zona de Ramos Mejía lo que le dice es cada vez la plata me alcanza menos. Cuidando a nuestros trabajadores, yo siento que cuidamos nuestra economía y cuidamos a nuestro país. cuidando el consumo movemos ese motorcito que de alguna manera nos hace avanzar todos los días un poquito. Y la última porque la franqueza es mi capital. Usted estuvo en Washington y yo estuve en Nueva York pero usted estuvo con Julián y después con la Marcha de las Mujeres. ¿Dónde se puso? Le cuento brevemente. Cuando termina una entrevista que me hace un periodista del diario Perfil Andy Judd me dice che, está pasando por la puerta del hotel de la Marcha vamos a verla y él sacó una foto y la tuiteó. Yo fui invitado por Julián y a la asunción del presidente Trump así como ahora estoy invitado por el Partido Comunista chino y por el Estado chino una visita en China y al Estado de Israel y creo que para saber cuál es el lugar que la Argentina ocupa en el mundo tenemos que mirar al mundo y ir a buscar las oportunidades porque la mejor forma de de alguna manera cuidar el trabajo y la producción argentina es precisamente yendo a buscar en qué lugares podemos vender productos argentinos. Ojalá entendamos que las embajadas no tienen que ser oficinas para cócteles y canapés sino oficinas comerciales que vendan los productos de las pymes argentinas. Lo han dicho todos los embajadores yo no vi ni uno después pero bueno en fin ojalá se haga diputado muchas gracias cuando vengamos Fernando Marín del fútbol para todos al fútbol para nadie vamos a ver qué nos cuenta ya seguimos asegura tu auto en provincia seguro que nos vemos que nos vemos